Música Consejo de Neiva sugiere al alcalde el retiro del proyecto de alumbrado público de las sesiones extras para que no se hunda Con arengas y pancartas habitantes del barrio Las Palmas marcharon por las calles de Neiva exigiendo la pavimentación de sus vías principales Mototaxistas realizarán manifestaciones en contra de las medidas de la alcaldía de Neiva En Confamiliar se acabará las tediosas filas de los usuarios a la hora de erradicar sus solicitudes En Deportes, sin margen de error, Atlético Huila enfrentará en Neiva a Leones de Itagüí Faraones de Pitalito por un cupo a la final de la Copa Profesional de Microfútbol Al cierre, dos usuarios con enfermedades crónicas de la IPS Comparta denuncian que sus requerimientos no han sido solucionados a tiempo Gobernación del Huila, estudia la posibilidad de cultivar marihuana medicinal en el departamento Alpavision Noticias, la mejor y más completa información Presenta Mónica Herrera Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavision Noticias, la verdadera opinión Concejales le recomiendan al alcalde suspender las sesiones extras y retirar el proyecto de la creación de una empresa oficial de alumbrado público para Neiva Después de las recomendaciones hechas por el Consejo de Neiva al proyecto de alumbrado público la Alcaldía de Neiva radicó nuevamente un nuevo proyecto sin retirar el anterior Esto genera que el tiempo de las sesiones extraordinarias no alcance y el proyecto termine hundiéndose Sí está catalogado como un servicio público pero no domiciliario La propuesta de nosotros es que sea una empresa industrial y comercial del Estado Eso que tiene de diferencia ante la empresa anterior que es la recomendación que le hacemos nosotros los concejales a la administración municipal es el tema de contratación Como solución los concejales manifestaron que lo mejor es que la Alcaldía retire el proyecto y se suspenda las extras Estamos a 4 o 5 días que se acaban las extras y hasta hoy hoy nos llegó el otro proyecto prácticamente donde dicen bueno listo hagamos una empresa industrial y comercial del Estado hasta hoy entonces para cogernos las carreras yo le decía a la administración miren en aras de hacer las cosas como se deben de hacer correctamente retiren el proyecto se sientan con asesores lo depuran, lo modifican, lo arreglen que cumpla con el otro ítem que está en duda que es el ítem de legalidad para después no tener dificultades El proyecto lo puede volver a radicar en las sesiones ordinarias que se realizarán en octubre Habitantes del barrio Las Palmas marcharon por las calles de Neiva exigiendo el cumplimiento de la pavimentación de las tres vías principales del sector por parte de la administración local La comunidad del barrio Las Palmas se unió para realizar una marcha hasta la alcaldía de Neiva exigiendo el cumplimiento de la pavimentación de tres importantes vías que tienen en el sector precisamente me encuentro con el líder del barrio Las Palmas Bueno cuéntanos cuál es el objetivo de esta manifestación Bueno, aquí estamos de la mano con la presidenta de Palmas 2 calle Real, Ine y Midaflores que convocamos a la comunidad que el alcalde Rodrigo Armando Lara Sánchez nos ha mentido, nos ha engañado a esta comunidad de que en un año nos iba a pavimentar y nuevamente volvemos a salir a las calles a que escuchen nuestra problemática y que somos una zona de regalías y queremos inversión social no más corrupción La comunidad del barrio Las Palmas se siente abandonados por las distintas administraciones locales ya que ninguna ha priorizado la pavimentación de sus vías principales afectación que aumenta en la temporada invernal Cuando llueve, cuando llueve esas carreteras son caminos de herradura son puro barrial, esas carreteras son puro jabón muchas veces los colectivos no pueden subir ¿Por qué? Porque se devuelven si bajan no suben y los que llegan del centro pues ya no quieren bajar por lo mismo porque no pueden volver a subir Esperan que los diálogos con la alcaldía se comprometan y ejecuten los proyectos de inversión vial para Las Palmas Continúan las inconformidades por parte del gremio mototaxistas en Neiva solicitan que no se extienda la zona de No Parrillero y convocan a los motociclistas a que hagan parte de las manifestaciones Ante las medidas que adoptó la alcaldía de Neiva luego de las reuniones con el gremio transportador sobre incrementar controles de tránsito señalizar y vigilar los puntos neurálgicos de la ciudad los mototaxistas vienen organizando unas manifestaciones con el fin de que se acabe la persecución y el atropello contra los motociclistas de la ciudad Por eso en estos momentos nosotros queremos invitar a la ciudadanía a que nos manifestemos por el decreto del no parrillero mire que esta es la única ciudad o hay varias ciudades pero ya legalmente los han tumbado donde los jueces le han respetado a las personas el derecho a la movilidad porque es injusto y le decíamos al alcalde entonces como pretende que nos montemos en un colectivo cuando la economía de nosotros está en la moto Además este 5 de septiembre el gremio de mototaxistas adelantará un debate junto a la Universidad Antonio Nariño con los candidatos a la alcaldía de Neiva para tratar temas de empleabilidad y soluciones para este gremio Tenemos un debate a cara de que se vienen el otro año unas elecciones vamos a mirar perfiles porque ya no es justo que siempre los políticos nos cojan de comodín para las elecciones y lleguen y se monten y se olviden realmente quién es el que los suben entonces vamos a hacer un debate por medio de la Universidad Antonio Nariño el 5 de septiembre y empieza a las 6 de la tarde que espacio nos van a dar a nosotros como gremio en el consejo, en cualquier evento o en cualquier medio de que tenga la alcaldía vamos fuera de eso lo que son los controles y la acción de la policía queremos que sean más tolerantes con nosotros los ciudadanos vamos a hablar de los decretos que si van a existir más medidas arbitrarias por medio de las administraciones para regularnos a nosotros y el emprendimiento y la creación de empresas eso es lo que nosotros siempre le hemos apostado ciudadanos, nosotros no somos delincuentes el mototaxi nace por culpa del gobierno nacional del desempleo y del mal servicio que prestó y que presta las compañías de buses en estos momentos aquí en la ciudad de Neiva tras este debate los mototaxistas convocarán a los neivanos que utilizan como medio de transporte una motocicleta para que se unan a las manifestaciones a continuación les presentaremos un balance judicial sobre los hechos más importantes registrados en Neiva y el departamento del Huila capturas por abuso sexual y homicidios hacen parte del informe dos uniformados de la policía resultaron heridos luego de ser arrollados por un vehículo en el municipio de Pitalito Nuestros funcionarios están haciendo su actividad cotidiana aproximadamente a las 11 de la noche venían haciendo su recorrido, su patrullaje su actividad de su acción y de prevención por un corredor vía del municipio de Pitalito cuando fueron vestidos por un vehículo de baja gama el cual iba en exceso de velocidad ocasionando que ellos perdieran el control de la motocicleta y cayeran por supuesto al piso ellos permanecen allá hasta que lleguen como dicen los protocolos hasta que llegara una ambulancia los atendieron fueron llevados al centro asistencial se hicieron todos los controles médicos en ese momento afortunadamente no presentan ninguna gravedad Según se conoció el hecho se registró en horas de la noche del pasado jueves en la avenida Pastrana donde un carro Renault Twingo de color negro los invistió y huyó del lugar razón por la cual las autoridades trabajan para identificar y encontrar al responsable Por su parte uniformados de la Sijín en el municipio de Pitalito lograron la aprehensión de un menor de edad quien es señalado por el asesinato del joven Juan Carlos Ramírez Sánchez en hechos ocurridos el 12 de agosto del presente año Este sujeto al momento de hacerle un registro se le encontró una pistola calibre 7.65 con la cual presuntamente cometió el homicidio en días pasados en el municipio de Pitalito Este joven una vez entró en las audiencias reconoció la autoridad de este homicidio y posteriormente ya en las audiencias ya fue enviado un centro de atención a estos menores en la ciudad de Ibagué Además la policía huyó adelanta la ofensiva contra los abusadores de niños y proxenetas un pacto por el futuro que ha dejado nueve personas capturadas en todo el departamento La primera captura se registró en el municipio de Campo Alegre donde fue capturado Alfonso Céspedes Barón de 59 años de edad quien es investigado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado Además acto sexual con menor de 14 años en concurso heterogéneo con el de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años de edad De igual forma en el municipio de Ojo fue capturado Carlos Villarreal de 24 años de edad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años solicitado por el juzgado 45 local de descongestión Caibas de la ciudad de Neypa El día ayer unidades de la Sijín en conjunto con personal del modelo de nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes dieron captura a Guillermo Medina de 44 años de edad por el delito de acto sexual con menor de 14 años en concurso homogéneo con la misma conducta quien es requerido por el juzgado promiscuo municipal del municipio de Colombia A partir del lunes los usuarios de la EPSD con familiar Huila no volverán a realizar largas filas para autorizar sus servicios así lo señaló la coordinadora de calidad de esta entidad Con el fin de humanizar los servicios la EPSD con familiar del Huila lanzó una estrategia que pretende que sus usuarios deberán presentar una solicitud de servicio y ellos harán el resto de los transmites de autorización y entrega de citas y medicamentos Hemos creado la estrategia que nos va a permitir humanizar la atención agilizar disminuir tramitología normativa pero pues podemos disminuirla es así como a partir del lunes 3 de septiembre vamos a iniciar con un horario vamos a extenderlo de 7 de la mañana a 4 de la tarde jornada continua donde todos nuestros usuarios pueden acercarse a nuestras instalaciones cámara de comercio primer piso y segundo piso con el primer piso atención preferencial segundo piso comunidad en general donde simplemente va a requerir el servicio de salud que necesite de acuerdo a lo que le haya ordenado el médico tratante y nosotros empezaremos con la gestión tanto de la autorización pero lo más importante es que de una vez vamos a garantizar el acceso directo con esta estrategia que empezará a regir desde este lunes 3 de septiembre los afiliados a esta entidad de salud solo deberán ir a las oficinas a solicitar el procedimiento médico del acceso que el usuario va a tener es que si finalmente el médico general le ha ordenado una consulta por especialista nosotros como EPS desde el área calidad en conjunto con autorizaciones vamos a realizar la gestión pertinente de la asignación de cita esto queremos ganar en tres cosas fundamentales en uno en uno principal garantizarle el acceso efectivo al servicio de salud del usuario dos poder monitorear la oportunidad de toda nuestra red prestadora contratada y tres poder finalmente realizar estrategias de acuerdo a lo evidenciado con estas dos labores que vamos a hacer con esta estrategia se busca disminuir las extensas filas que realizan desde horas de la madrugada los usuarios de esta EPS el equipo de gestión de riesgo del huila con el apoyo de la fuerza aérea colombiana cuerpos de bomberos y voluntarios de AIPE Campo Alegre y Neiva adelantan trabajos para controlar el incendio forestal en el cerro Medialuna en las veredas de San Diego y San Isidro del municipio de AIPE que ya completa tres días activos hasta el momento la conflagración ha consumido 531 hectáreas de pasto bosque seco y arbustos visiten nuestra página web www.alpavision.com.co y encuentren las emisiones de Alpavision Noticias información institucional de interés soporte técnico y servicios comerciales ya regresamos después de esta pausa aquí en Alpavision Noticias vecino este 9 de septiembre es el día sí el día nacional del tendero FENAL COHUILA te invita a celebrar este día con show musical rifas premios y mucho más acompáñanos en el centro comercial Unicentro a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y diviértete celebrando con nosotros los esperamos emoción adrenalina velocidad y potencia atrévete a tener una moto Suzuki Suzuki Way of Life pregunta por la viva R Cool descuento de 480 mil pesos y Gixxer 300 mil pesos Moto Sport Suzuki servicio de lavado gratis Moto Grúa y almacén móvil 53 oferentes se presentaron para la construcción de este centro de víctimas se escogió podemos decir el mejor y aquí está el resultado de invertir adecuadamente los recursos públicos esos 2.300 millones de pesos hoy representados en un centro totalmente terminado y dotado para el servicio para la atención de las víctimas Super Cristal todo en cristalería losa aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios Super Cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle Octava número 336 Super Cristal conozcamos toda la información deportiva con Andrés Felipe Yepes Andrés Felipe adelante gracias Mónica bienvenidos a la información deportiva sin otra opción que ganar Atlético Huila recibe a Leones de Itagüí en la jornada número 7 de la Liga Águila último y penúltimo del torneo colombiano se enfrentan en el Guillermo Plaza Salcín llega a la séptima fecha en el fútbol profesional colombiano Atlético Huila recibe a Leones en el desbaratadísimo estadio de fútbol Guillermo Plaza Salcín obligado a ganar necesitado de puntos buscando identidad futbolística penúltimo en la clasificación general con tan solo dos unidades son los síntomas que tienen en cuidados intensivos a Cravioto y sus dirigidos ante el último del campeonato será importante sumar de lo contrario pasarían a fase terminal en donde se tendrían entonces que tomar decisiones drásticas para volver a vivir se necesita un triunfo será importante será clave en el conjunto obriverde volver a ganar después de 12 fechas en el fútbol profesional colombiano Huila Leones sábado 4 de la tarde estadio Guillermo Plaza Salcín faraones de Pitalito y caciques de Quindío igualaron a un tanto en el partido de ida de las semifinales de la copa profesional de microfútbol este sábado en Calarca se medirán las caras nuevamente para definir a uno de los finalistas del torneo de microfútbol 1-1 resultado final en el primer juego de la semifinal de la copa profesional de microfútbol entre faraones de Pitalito y caciques del Quindío los goles llegaron en la parte complementaria el primero en convertir fue el visitante quien aprovechó un bache futbolístico del Quinteto Lavoyano la reacción no se hizo esperar y a falta de 5 minutos del final llegaría el empate que dejaría la serie abierta para definirse el próximo sábado en el municipio de Calarca quien gane pasará a disputar el título de campeón del torneo de fútbol de salón más importante de Colombia por otro lado Atlético Huila Femenino continúa con su pretemporada como objetivo preparar la Copa Libertadores de América continúa la pretemporada del Atlético Huila Femenino trabajan arduamente pensando en la Copa Libertadores de América en Brasil un trabajo en equipo que se ha hecho junto con el profesor Omar junto a nuestras compañeras ya que esto va a ser un torneo de clase ya muy alta entonces nos estamos preparando mucho más porque hay que salir adelante y no sacar este escudo adelante con el país está por confirmarse una serie de partidos que ayudarán a la preparación del conjunto campeón de Colombia sabemos que estamos trabajando muy fuerte para lo que queremos tenemos un solo objetivo de ir a ser campeonas y bueno estamos trabajando a veces también doble jornada entonces queremos incrementar para poder mejorar nuestras cualidades como deportistas y así poder dar un buen torneo en Brasil esa fue toda la información deportiva vamos a una pausa comercial y ya continuamos con más Alpavision Noticias Instituto Amartya Sen ofrece las mejores alternativas educativas en los siguientes cursos estimulación musical guitarra técnica vocal y piano artes plásticas pintura infantil y adultos confección modicería lencería para bebé lencería para baño y marroquinería artesanal medios digitales fotografía básica e integral manualidades sobre madera y tela cursos virtuales en técnicas en investigación cualitativa y convivencia en escenarios educativos instituto Amartya Sen formamos comisión para el desarrollo humano y el trabajo matrículas abiertas emoción adrenalina velocidad y potencia atrévete a tener una moto suzuki suzuki way of life pregunta por la viva r cool descuento de 480 mil pesos y gixxer 300 mil pesos moto sport suzuki servicio de lavado gratis moto grúa y almacén móvil vecino este 9 de septiembre es el día si el día nacional del tendero penal cohuila te invita a celebrar este día con show musical rifas premios y mucho más acompáñanos en el centro comercial unicentro a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y diviértete celebrando con nosotros los esperamos super cristal todo en cristalería losa aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios super cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle octava número 336 super cristal continuamos en alpavisión noticias los resultados del estudio de fin de ter ya están listos para ser socializados el estudio permite diseñar proyectos bien planeados y no improvisados no sólo para la administración vigente sino para las siguientes ya fueron culminados los estudios por fin de ter resultados que sirven como base y aporte para la planeación de futuros proyectos de inversión de infraestructura rural entre otros ya tenemos por primera vez en nuestro municipio de Neiva una planeación al 2040 es decir que ya sabemos hacia dónde tenemos que apuntar nuestras apuestas productivas en dónde tenemos que apuntar los planes de desarrollo de los siguientes mandatarios a nivel local y a nivel departamental eso hace que tengamos digamos nuestro norte y para obtener unas victorias tempranas en resultados totalmente tangibles los resultados serán socializados el próximo 4 de septiembre ante la comunidad de Ivana el estudio va a permitir que todo se haga con planeación y no improvisado este 4 de septiembre viene a nuestra ciudad fin de ter el presidente el doctor rodolfo con el doctor rodrigo lara y la vicepresidente de planeación a socializar a toda la comunidad de Ivana en qué consiste este plan de acción y básicamente pues nos arroja algo bien importante y es que durante estos todos 18 meses que hemos venido trabajando con los gremios con las empresas con el sector académico pues que de una otra manera Neiva se consolide como esa ciudad de epicentro en el tema logístico y agroindustrial de todo el sur colombiano la inversión es de 1.1 billones de pesos para aplicar el plan de acción de fin de ter a continuación les presentamos los indicadores económicos dólar 3.053 pesos con 14 centavos subió euro 3.536 pesos con 68 centavos bajó café un dólar con 2 centavos estable petróleo WTI 70 dólares con 27 centavos subió dos usuarios de la IPS comparta denuncian que sus familiares con enfermedades crónicas están a la espera de que se radiquen sus solicitudes siendo un riesgo para la salud de los pacientes la señora blanca está desesperada porque la IPS comparta no le aprueba una cita con un especialista para determinar si su esposo José Trujillo Herrera debe ser operado de un tumor maligno en la garganta que lo agobia desde hace varios meses comparta fue una es la peor de las GPS que tenemos que me hizo ir a Bogotá con una falsa mentira de que tenía la cita de él de cabeza y cuello allá en el hospital Simón Bolívar después de que fui a esa EP allá al Simón Bolívar en el hospital Simón Bolívar me dijeron que no tenían la especialidad de cabeza y cuello después de que el médico general me lo vio dijo señora esto es medicina general le dije yo señor pero porque jugaron conmigo si allá en Neiva lo hay en este momento tiene una interconsulta con el especialista de cabeza y cuello es por la cual que estoy pasando otra vez por la cosa de pedirle el favor a todos los medios de comunicación que me ayuden porque es de la única manera que esta EPS me ha ayudado me ha dado la cita de él pero esa familia no es la única que está a la espera también el señor Jorge que viene del Chocó porque su papá tiene una enfermedad pulmonar no ha podido regresar a su tierra porque comparta no le quiere autorizar una bala de oxígeno apropiada para que pueda aguantar el viaje de regreso las dos familias solicitan que autoricen su requerimiento lo más pronto posible antes de que los pacientes vuelvan a recaer con el fin de lograr recepcionar inversiones departamentales nacionales e internacionales la gobernación del Huila estudia la posibilidad de cultivar marihuana con fines medicinales el encuentro lo promovió la empresa Spectrum Cannabis que tiene inversiones huilenses nacionales canadienses y brasileras la idea del encuentro fue articular una inversión importante para el Huila por parte de la empresa privada que pretende generar procesos de cultivo y transformación de cannabis a cannabis medicinal y ayudar a atender con esta planta a miles de pacientes está buscando formalizar una inversión importante en el Huila de capital huilense de capital colombiano unido a capital extranjero específicamente canadiense y brasilero para generar procesos de cultivo y transformación de cannabis en productos medicinales el tema del cannabis en Colombia es nuevo pero en el mundo tiene un recorrido ya bastante largo estamos tratando de articular una inversión importante en el Huila para generar procesos de cultivo y de transformación lo importante acá es la articulación con el sector agropecuario pero también la articulación con el sector científico en ese orden de ideas el gobierno departamental y la empresa Spectrum Cannabis adelantará reuniones con médicos estudiantes de medicina y campesinos con quienes mirarán cómo se puede generar esta unión y cómo se fortalecerá la posibilidad productiva en el departamento están explorando todas las posibilidades que tiene el cannabis desde el punto de vista medicinal en el tema del manejo del dolor los pacientes crónicos los pacientes terminales que puede en un momento dado contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes para la Secretaría de Salud Departamental la incursión de esta empresa de capital extranjero nacional y huilense reforzará la cultura agropecuaria del departamento además de generar empleabilidad y hoy es viernes de entretenimiento con Wendy Vaquero así nos preparamos para el fin de semana adelante Wendy gracias Mónica y ustedes bienvenidos a las noticias del entretenimiento se va el mes de agosto y también las cometas pero damos paso al mes de septiembre el mes del amor y la amistad y ya el canal 2 de Alpavisión tiene la edición número 44 de la revista como portada sale Ana María Molina Cedeño con la entrevista llega la opinión a noticias de Alpavisión aparte de eso podrán encontrar temas de intereses acérquense al canal 2 y adquieran la suya y en otras noticias y en otras noticias todos los años la banda sinfónica del Huila realiza un homenaje a los compositores en el cual tratan de exaltar el talento de los músicos de la región la corporación sinfónica del Huila realizó el evento homenaje a los compositores el homenaje que hacemos a los compositores huilenses es algo muy importante tanto para la música para la cultura y para ellos mismos ya que a través de estos conciertos a través de esta música que se interpreta de nuestros compositores vamos a exponer ese potencial que tenemos en los maestros compositores el evento contó con la participación de grandes compositores de la región en este certamen invitamos a 16 compositores de nuestro departamento con compositores de la vieja data compositores del régimen moderno de la composición y yo creo que fue algo espectacular ya que se mezcla lo moderno con la tradición de nuestro departamento y yo creo que es algo muy hermoso que nunca se debe perder y hay que tenerlo siempre presente uno de ellos fue el compositor Jesús María Vidal es una felicitación a la banda sinfónica de Huila me parece que están haciendo una alta labor no solamente están tocando para nosotros sino que están promoviendo el arte y la cultura de una cantidad de talentos que hay en el departamento de Huila y que muchos de ellos inclusive yo yo no soy un compositor conocido yo soy casi que nuevo en este momento entre los compositores a pesar de haber compuesto canciones desde 1970 sin embargo así para salir a la luz pública yo no pero que la banda sinfónica de Huila nos dé esa oportunidad eso es sumamente laudable el objetivo es inmortalizar estas obras para que la música huilense viva por siempre eso ha sido todo aquí en las noticias del entretenimiento nos vemos en la próxima feliz fin de semana chao y así concluimos nuestra emisión de Alpavision Noticias recuerden nuestros horarios de emisión 6 y 30 de la mañana 1 de la tarde 8 y 10 de la noche y a través de www.alpavision.com.co en Neiva y el Huila Alpavision Noticias la verdadera opinión hasta la próxima la próxima CC por Antarctica Films Argentina